Punto Info, la universidad es noticia. La Facultad de Ciencias Médicas afrontó con éxito el segundo proceso de acreditación de medicina llevado adelante por la CONEAU. Bueno, fue una excelente experiencia. Este año terminamos de recibir esta información. El año pasado vinieron los pares evaluadores. La verdad es que fue una grata noticia porque fue una muy buena evaluación. Y como yo siempre digo, las evaluaciones no son gratas, pero son muy útiles. Como puntos importantes, el tema del plan de estudios, del trabajo que se está haciendo, de las adaptaciones que hemos hecho con respecto a evaluación y demás, pudieron ver dónde se están formando los alumnos, incluso ver in situ dónde estaban los alumnos en ese momento, hablar con los médicos de los servicios, qué actividades realizan. En ese sentido, todo funcionó muy bien.